Si yo empezaba a olvidar Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé por qué volviste Ya a veces mejor no hablar Qué pena me da saber Que al final de ese amor Ya no queda nada ¿Y si ustedes? La vuelta por mi guitarra ¡Arriba! Ya se trata Porque te extraña Nisamba Nisamba